Báilame, cerquita báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita báilame, tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Sudando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, verdemos el montón Ya en la medianoche entra, buena calentura No fugamos en el coche hoy se suma Báilame, cerquita báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita báilame, tremenda gozadera que no acabe Ay, báilame, cinturita la culpable Yo sé que tú me estás mirando, báilame, me peco y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando, y lo tengo subiendo bajando Yo sé que tú me estás mirando, me peco y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando, lo tengo subiendo, bajando Así presiento que vamos a seguir fascinando A ti te gusta la música de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Sube la mesita que te alborota Y a la media noche entramo en la calentura No fugamos del cocho y se zumba Báilame, cerquita, báilame Fierce a tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Mámonos toda la noche que esta aventura comience Sustando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el corazón Báilame, cerquita, báilame Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame